Yo entré a trabajar en la empresa DEVA el 8 de marzo del 89 y mi carrera toda la hice en el almacén central. Entré como ayudante o peón, como en esa época se denominaba peón, la última categoría, y hoy tengo el cargo de jefatura. Yo soy el jefe del almacén central. Pasaron para esto casi 34 años. En ese momento ingresé por la empresa y yo desconocía la existencia de la bolsa de trabajo y desconocía la existencia del gremio, hasta el punto que el delegado gremial del almacén comenzó con un paro. Entendí la historia porque me la hicieron ver e hicimos un paro general en todo el complejo Juan B. Justo en ese momento. Había casi mil operarios y yo adherí al paro también. O sea, ese fue mi primer paro, mi primer día de militancia, fue el día por el cual yo entré. En definitiva era una manifestación contra la empresa por la política de ingreso. Ahí fue mi primer paro. ¿Por qué? Porque los compañeros vieron que yo desconocía realmente cómo era el ingreso. Me la hicieron entender a mí y por eso yo asumí que tenía que parar con ellos. Me quise ir, me saqué la camisa y dije yo no nacía acá, así que me voy. No me dejaron ir. El compañero que era el delegado, el mismo que había iniciado el paro, fue el que entendió que vio un potencial en mí que yo hasta en ese momento no lo había visto. Y bueno, me bancó, el mismo sindicato me bancó aún después de esa medida de fuerza porque yo también adhería a la medida de fuerza. Podría no haberlo hecho porque en definitiva yo no había entrado de esa manera. Pero bueno, es lo que ocurrió. Fue mi primer paro y de ahí en más, sin estar afiliado, empecé a militar en Luz y Fuerza. Sin estar afiliado. Definí afiliarme porque a partir de ese mismo día yo empecé a abrazar la causa. Vi esa mística que había en el lugar de trabajo, eso que los compañeros me transmitieron aún en un día de paro y la verdad que dije este es mi lugar, este es mi lugar. Yo realmente quiero, me gustó y empecé a militar aún estando desafiliado. Acaté todos los paros que después se hicieron contra la empresa o alguna política que aplicaba la empresa aún estando desafiliado. Pedí la afiliación al sindicato, esperé hasta la asamblea ordinaria que por unanimidad decidió darme la oportunidad y bueno, me afilié y a los seis meses de afiliado ya me eligieron delegado gremial. Con apenas 23, 24 años en un complejo donde había muchísima gente. Bueno, para mí fue también un honor, ¿no es cierto? Que los compañeros me hayan elegido. Me aboqué, abracé la causa Luz y Fuerza y me gustó y bueno, hasta el día de hoy estamos acá. Esos son años que hoy uno también define como que en definitiva es lo que nosotros pretendemos de la energía, ¿no es cierto? Una empresa pública de energía. Donde el compañerismo era diferente a lo que hoy se vive, ¿no es cierto? En los lugares de trabajo. También era una época donde entrabas a la organización sindical o entrabas a la empresa, automáticamente los delegados, pum, te decían mira, vos te tenés que afiliar. Había toda una preparación de parte de los compañeros, había cursos de capacitación, pero aparte se vivía diferente. Se vivía diferente lo que era el sentido de pertenencia a la organización sindical. Vos, era tu segundo hogar. Realmente era así se sentía. La empresa pública es una empresa a la que uno añora volver porque la vivió, porque vivimos el 36-75, de hecho en ese momento cuando yo entré, en el año 89, lo teníamos el convenio colectivo de trabajo pleno. Después, bueno, lamentablemente la primer fragmentación que tiene la empresa es cuando pasa a ser una sociedad anónima que se genera y nace la ECEBA, pero ya no con nosotros ya éramos parte accionista. Bueno, fue la primer parte de la privatización. La empresa DEVA, que era la empresa social de energía que teníamos en ese momento, abarcaba toda la provincia de Buenos Aires, pues ya se fragmentó y bueno. Y ahí comienza el primer proceso de privatización. Cuando se privatiza la empresa, realmente se vivió un estado lamentable. El proceso de privatización, nosotros lo asumimos con un dolor enorme porque muchos compañeros quedaron en la calle. Perdimos el convenio colectivo de trabajo porque para privatizar la empresa había que hacer un convenio colectivo a la baja. De hecho, hasta el día de hoy, en la empresa distribuidora, tanto como en Centrales de la Costa, hoy tenemos un convenio colectivo a la baja del 36-75, un acta acuerdo firmado entre el gobierno provincial y la federación, que nunca pudimos discutir otro convenio colectivo o recuperar el 36-75, al menos para estas dos empresas. No se generó eso en las cooperativas porque no estaban para privatizar. Pero el proceso de privatización fue muy doloroso. En la década del 90, donde hubo una asamblea acá, que cada dos, uno tenía que quedar en la calle. ¿Qué pasó? Primero la política de microemprendimiento, la política de una jubilación anticipada, para los compañeros que tenían 49, 50 años quedaban ya fuera del sistema. Lamentablemente muchos compañeros hasta se dejaron morir porque no entendían que quedaban fuera del sistema. Para nosotros lo vivimos como una época muy dolorosa, de mucha lucha, porque el sindicato este se opuso a la privatización, nosotros desde la organización sindical nos opusimos a la privatización, hicimos todo lo que había que hacer, hicimos la marcha de la provincia, bueno, la marcha federal, que le llamamos también, para lograr revertir ese proceso. Pero bueno, esto sabemos que lo mandaron desde el norte, pasó por la presidencia y la gobernación no quedaba exenta de esto. Y la verdad que la Corte Suprema nos termina definiendo, porque esa era la línea que se bajaba, que la empresa tenía que ser privatizada. ¿Cómo se privatizaron tantas empresas? Fue una época para nosotros que hoy se recuerda con mucho dolor, pero también hubo un ida y guía de parte de los compañeros, porque llevamos adelante toda la lucha hasta que no nos quedó más remedio que acatar lo que había pasado. Pero fue una lucha que dimos y fue muy fuerte. Mi sector de trabajo siempre fue el mismo, yo entré en el mismo sector desde hace 33 años y medio ya, siempre me desarrollé en el almacén central. Lo que sí, el plantel se redujo, como se redujeron todos los planteles. Yo cuando entré en el año 89, éramos 33 en el almacén central, y hoy es un plantel de siete. La privatización, las contratistas, la terciarización, que tuvo como eje parte de la política de la empresa privatizada, no se vivía de esa manera cuando la empresa era pública del Estado. Hoy se contrata a través de un régimen que no es el nuestro, un encuadre convencional que no es el nuestro, sino perteneciente a otro gremio, lo cual es aún más a la baja del que nosotros tenemos, como el acta acuerdo ese que nosotros tenemos, un convenio colectivo que no es de la actividad, que es de otro gremio, muy por debajo del que nosotros gozamos. Asumir el rol de la Secretaría General nunca estuvo en mis planes. Fui 22, 23 años delegado gremial, siempre comprometido con las causas de la organización, acompañamos toda la política esa que antes mencioné, contra la privatización, contra los despidos, las carpas que nosotros asumimos, pero nunca estuve en mis planes directos. Eso es decir, el día de mañana mi proyecto es ser Secretario General. Eso se fue dando producto de la militancia, producto del reconocimiento de los compañeros, que fueron en definitiva los que impulsaron mi candidatura en mi lugar de trabajo, o sea en mi sector. Y bueno, se lo transmitió al sindicato, hicimos una primer lista de unidad y me encontré en este espacio circunstancial, porque nosotros entendemos que más allá de las personas está la institución gremial y uno lo que puede, aporta. Y por supuesto tenemos un proyecto muy alentador, muy positivo y que lo queremos llevar adelante. La responsabilidad de ser un Secretario General es justamente eso, una responsabilidad enorme, que la asumo con orgullo, con honor. Es un honor que los compañeros nos hayan elegido. Lo mejor siempre para el trabajador. O sea, nosotros asumimos, somos una agrupación que tiene 10 años, que se cambia en este momento la totalidad de la conducción del sindicato, pero todas las cosas que se han venido haciendo a través de los años que hemos acompañado, seguiremos acompañándolas, las que están bien, pero también queremos poner nuestra impronta. Y eso es la responsabilidad que hoy tenemos a partir de los proyectos que nosotros llevamos en campaña y que realmente queremos desarrollar. En principio, recuperar la mística, que alguna vez tuvimos y que creo que hoy no es así. Recuperar la mística significa volver a tratar de tener ese sentido de pertenencia, para que uno, cuando ingresó a la empresa, había, existía. Hoy es diferente, la militancia es diferente, pero también lo que creo que hay que hacer es formar. No hay nada mejor que capacitar a los compañeros políticamente, gremialmente, capacitar a los delegados en el convenio colectivo de trabajo, en las leyes, en la defensa de lo que tenemos. Eso me parece fundamental, como primer punto. Después, nosotros tenemos un proyecto muy bueno y muy ambicioso en lo que hace a la cuestión de salud. La cuestión de salud, nosotros queremos, no solamente potenciar nuestra obra social, sino también nuestro FOSOLIF, fondo solidario, y también crear nuestro propio centro primario de la salud, nuestro propio centro de consultorios dentro de la organización sindical. Para nosotros es no solamente un proyecto nuestro, sino un proyecto de la gente, el reclamo de la gente. Muchos compañeros se desafiliaron para irse a otra obra social, inclusive a otro sindicato, por la obra social, por la cuestión de salud. Para nosotros, abordar la cuestión de salud es primordial. La cuestión capacitación es primordial. A partir de nuestro centro propio de formación profesional, que ya lo estamos llevando adelante, estamos a poco de inaugurarlo y a poco de empezar ya con los cursos de capacitación en todo lo que hace a las cuestiones técnicas para poder entrar a la empresa y formación, administrativas también, y ahí también los cursos de capacitación político y gremial. Creo que es un todo que estamos cerrando en la cuestión de formación, que para nosotros es algo que es necesario y es también un reclamo de la gente permanente, federal, ¿no?, en toda la jurisdicción, educación, salud y educación es prácticamente lo que nosotros más hacemos hincapié. Obviamente, dentro de los proyectos, ya estamos para comenzar con la construcción de un barrio que quedó hace tanto tiempo postergado, desde el año 2007. Nosotros ya estamos para comenzar con los trabajos de construcción del barrio de 54 vivienda acá. Estamos con un proyecto avanzado también en un barrio en Valcarce, que ya nos cedieron las tierras, así que, bueno, vamos con el proyecto para presentarlo en el Instituto de la Vivienda. Bueno, también vivienda es una cuestión que para nosotros es fundamental, ayudar a que el compañero luciforcista tenga la posibilidad de tener su techo. Bueno, yo creo que a las nuevas generaciones las hacemos parte a partir de la formación. Uno le queda impregnado de cuando entró eso, lo que fue la formación, lo que fue el sentido de pertenencia. Para darle pertenencia hay que formar a los compañeros y hay que decirle que todo lo que nosotros tenemos, nuestro convenio colectivo de trabajo, no viene de obra de la casualidad, sino fue motivo de lucha, persecución, sangre, encarcelamiento de compañeros. Hacerle ver para que no hay nada mejor que un compañero defienda sus derechos si no es conociéndolos. Para nosotros la formación es fundamental. Momentos que me hayan marcado, sobre todo en la década del 90. La década del 90 y sobre todo con la primer carpa, la empresa empezó a comprar voluntades. Ya el proceso privatizador venía y empezaron a comprar voluntades de compañeros delegados, de compañeros de comisión directiva. Ese fue un momento muy doloroso porque nos venían y nos decían bueno, ¿cuánto querés por entregar a tus compañeros? Porque en definitiva los que gozábamos del fuero al ser delegados o miembro de comisión directiva venían a la empresa y bueno, en mi caso yo pensé que me echaban porque realmente los insulté a la hora de que vinieron con este planteo porque fue en un momento inclusive donde teníamos compañeros que estaban haciendo huelga de hambre en la catedral porque estaban en la calle, porque estaban excluidos. Ahí estábamos en la carpa, en la primer carpa del año 94 y estaban excluidos, estaban afuera y estos tipos estaban haciendo justamente todo ese socavo a la organización sindical a través de los compañeros que tomábamos decisiones, que llevábamos adelante los conflictos y lamentablemente lo doloroso es que muchos compañeros entregaron, muchos compañeros que estábamos codo a codo inclusive trabajando de día y de noche para poder revertir la situación se vendieron por plata, tan simple como eso y eso realmente nos pegó muy duro, fue un golpe durísimo para la organización, fue un golpe durísimo para los propios compañeros porque en un momento que veíamos todo oscuro y eso lo único que hacía es sumar un poco más de oscuridad y bueno, pero realmente pudimos salir de esa situación, recuperar muchos de los compañeros, otros quedaron en el camino, pero recuperar muchos de los compañeros cesantes pero ese, yo lo siento como un dolor enorme porque yo tenía o creía tener amigos que realmente nos defraudaron, se vendieron así, simple, vendieron su fuero y traicionaron la confianza que les dieron los compañeros. Anécdotas podemos contar, 50.000 anécdotas, porque momentos buenos tuvimos y muchos, pero nosotros cuando festejábamos un triunfo, esto era hervía, cada vez que salíamos de un conflicto gremial y ganado, realmente para nosotros la higarabía que se armaba acá abajo con los bombos redoblantes y la fiesta que se armaba y ni hablar cuando la empresa descontaba y parte del acuerdo era que tenía que reintegrar los dineros caídos a los compañeros. Bueno, eso era motivo de alegría. La lucha ganada siempre es motivo de alegría. Disfruto mucho de mi familia. Tengo una muy buena relación con mi mujer, nos queremos muchos, eso me gusta y disfruto mucho de mi hijo y de mi nieto. Es simple. Nos gusta salir, nos gusta mirar una serie, viajar, conocer. A veces lo puedo hacer, otras veces no puedo hacerlo, lamentablemente, porque esto es un trabajo de 24 horas. No hay un momento que por ahí un compañero no tenga una necesidad y te llame a cualquier hora. Bueno, para eso estamos, ¿no es cierto? Pero en los momentos de ocio también los disfruto mucho. Es un mensaje de esperanza a todos, porque para eso nosotros asumimos el rol de estar acá, para poder realmente aportarle nuestra impronta a la organización. Tenemos un proyecto muy ambicioso que queremos llevar adelante en todo lo antes mencionado. y además también tenemos la certeza y la convicción de que la unidad del movimiento obrero es la salida. Nosotros vamos a bregar por eso, para los trabajadores, para los compañeros de la oposición y también para todos los compañeros que quieran afiliarse a la organización. Para eso nosotros vamos a trabajar, por la unidad, por el compromiso, con unidad, fuerza y conducción, como fue nuestro lema de campaña.